Música Luego de que más de 55 mil alumnos de la Universidad Michoacana quedaron sin clases por la huelga que estalló este martes el sindicato de profesores, estudiantes protestaron enérgicamente y exigieron que se respete su derecho a la educación. A nosotros nos afecta mucho porque ya hubo una huelga y lo cual perdimos demasiadas clases y ahorita con esta otra pues a lo mejor estaríamos a punto de casi perder el semestre. La huelga estalló a mediodía de este martes tras el despliegue de banderas rojinegras en las escuelas y facultades. Los estudiantes nicolaitas tenían apenas un mes de haber reanudado clases tras la huelga de 48 días que protagonizaron los empleados administrativos. Alumnos presenciaron el momento de la colocación de las banderas rojinegras y extremaron su temor de perder el semestre. Muy presionados porque muchos maestros a lo mejor sí nos quieren dar clases fuera de la escuela y regresando seguramente vamos a tener examen. Otros justificaron la huelga sin desdeñar que la suspensión de clases afecta a toda la comunidad nicolaita. Me parece muy justa la huelga pero declaro que nos afecta también no nomás a los alumnos sino también a los profesores también les afecta, ellos están conscientes y la toma pasada o la huelga pasada que se hizo también los trabajadores también les afectó mucho pero no hay otra alternativa más que de esa manera. Esta mañana el sindicato de profesores indicó que no se levantará la huelga hasta que el rector Salvador Jara Guerrero muestre indicios de dialogar y cumplir las supuestas violaciones contractuales. Maracuasar TV, Dulce Arriaga